¿Qué tal? Cordial saludo para todos ustedes. De manera presencial y siguiendo estrictos protocolos de seguridad, la Cámara de Representantes escogió al nuevo defensor del pueblo. Con 140 votos a favor, se trata de Carlos Camargo Asís, quien actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Camargo es abogado especialista en Derecho Administrativo, mágister de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta con estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. También se formó en Defensa de Seguridad en la Escuela Superior de Guerra. En su carrera profesional, Camargo se ha desempeñado en importantes cargos del sector público como privado, en los cuales se destaca el de Registrador Delegado para el Registro Civil, el de Jefe de la Oficina Jurídica de esta misma entidad y el de Presidente del Consejo Nacional Electoral. Voy a trabajar sin descanso, con responsabilidad y con efectividad para que ustedes se sientan orgullosos de la designación que han hecho. Asumo este compromiso con profundo amor por Colombia, con gran sentido del deber y con el compromiso claro de aportar y dejar huella en esos millones de colombianos que están viviendo momentos difíciles y que necesitan de nuestro apoyo y acompañamiento para poder superar los obstáculos. Carlos Camargo asumirá como Defensor del Pueblo para Colombia el próximo 1 de septiembre, cargo que se extenderá hasta el 31 de agosto del 2024.